Baila que las cosas son más sencillas y ponle tu arte a la brisa y brilla que se ha quedado corta en la luz y el sol y mi cuerpo sigue de ejemplo al tuyo. Baila la luna y el sol sin quererlo, sin quererlo, arrojan fuego, y rojo el cielo quedó, después de vernos y la tierra envidia, nuestros movimientos. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Pa' que tú sigas bailando y se llene el mundo de colores, hay como pintando un cuadro donde el aire es tu lienzo. Baila en el agua con las raíces y yo con la sombra de un árbol si me lo permites. Hay que debajo de su rama está creciendo una flor y yo la busco. Vas a ver la dirección y ya no sé si es tiempo o es distancia. Me ha fallado la orientación y vueltas, me da el corazón y vueltas en este rincón. Baila, 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 baila. Baila, baila. Pa' que tú sigas bailando y se llene el mundo de colores, hay como pintando un cuadro donde el aire es tu lienzo. Oh, 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 oh. Yes.